y que un amigo bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy el chico mario posa y bueno pues mire nomás este me etiquetaron unos vídeos de aquí dice hora de ponerse fuerte pero vamos a aplicarle al link que está ahí y mire no manches un chico mariposa atlético no manches pero con ese bro vamos a vamos a ver su contenido vamos por aquí tiene 2017 suscriptores y ok ojo la madre que la plana más que hay un fuerte este cara Este fue el que me etiquetaron No manches Fíjense que la verdad Así como estamos nosotros Somos unos seres humanos normales Como cualquier ser humano Tienen emociones Como cualquier ser humano Nos enojamos Nos contentamos Tenemos todos los defectos del mundo También Somos como unas personas normales No nomas por estar así Ya no tenemos Una cosa u otra Pero la verdad Que La verdad chicos Que Que si La discapacidad está en la mente Tu decides hasta donde puedes llegar La verdad Pero pues Vayan y síguelo A este chico Espero Que No se Me Yo le quiero poner un reto A este chico A ver si se anima Que me ponga un reto a mi A ver A ver si ve este video A ver Que me ponga un reto Él a mi Para ver si yo lo puedo cumplir Y a ver que tal No se que reto me vaya a poner Este Tal vez Tal vez ponerme fuerte No se No se Pero Pero bueno amigos Nomás les quería mostrar esto La verdad Aquí en Colima Está haciendo mucho frío Está Nevado El volcán de Colima Y el nevado de Colima Tiene nieve Y pues Miren Aquí les voy a poner unas fotos A continuación Pero bueno amigos Espero les haya gustado este video Ya lo saben Suscríbanse a mi canal Y nos vemos Para el próximo video Adiós ¡Suscríbete!